Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Guild Wars 2 Bueno, a ver, os cuento cositas para empezar, ¿vale? Lo primero de todo, evidentemente, que estoy grabando Guild Wars 2 Y ahora voy a comentar una cosilla para que me dejéis vuestra opinión, ¿vale? El juego en sí me gusta, ¿vale? Me pasa lo mismo que con Black Desert, que también me gusta mucho porque ya sabéis que me gustan los MMOs Pero tienen un pequeño gran problema, ¿vale? Y cuando digo pequeño gran problema, quiere decir que puede que no sea para tanto Pero al mismo tiempo puede que sea un problemón Este tipo de juegos, tal y como están pensados Hay MMOs, digamos que son más ARPG, en el que en un momento dado es un juego más hack and slash Como le pueda pasar a Diablo o como le pueda pasar a Drakenshan, ¿vale? Este tipo de juegos, digamos que son como mucho más dinámicos en el sentido de que Es todo el rato combate, combate, combate para hacer determinadas misiones y tal Y como que va todo mucho más frenético, entre comillas, ¿vale? En cambio, este tipo de juegos, tipo el Guild Wars 2, World of Warcraft, Black Desert, etc Son juegos que no solamente tienen por un lado un componente de grindeo bastante importante De Chino Farmer a muerte, que hay que ir a recoger muchos objetos Que hay que subir profesiones, que hay que hacer X cosas que requieren tiempo Sino que luego después, aparte, son juegos que hasta cierto punto, en algunos momentos Pueden llegar a ser un Walking Simulator, ¿vale? O sea que para ir de un punto a otro de una misión nos tengamos que tirar un montonazo de tiempo Como sabéis, yo no suelo editar los vídeos, salvo que sea algo muy puntual De algún vídeo que haya hecho con algún colega o alguna cosa Que, bueno, pues requiera algún cortecito porque sean vídeos que estamos, pues, de cachondeo o lo que sea Entonces, como no suelo hacer eso, tiene un problema el subir este tipo de videojuegos, ¿vale? En el sentido de que si a vosotros en un momento dado os aburre el verme caminar El verme ir de un sitio a otro, etcétera, etcétera Al final la serie acaba perdiendo, digamos, interés, ¿vale? Un survival, por ejemplo, pues tiene un componente un poco, entre comillas, diferente Porque estamos haciendo construcciones, estamos haciendo cosas Pero en los MMOs, digamos que le falta un poco de chispilla Entonces, os lo dejo dicho por aquí Simplemente para que vosotros me dejéis vuestra opinión en los comentarios, ¿vale? Y me vais diciendo A mí, evidentemente, me gusta Me gusta mucho porque me encantan los MMOs Pero entiendo que a lo mejor tenemos que pensar un poco en lo que es el contenido, digamos, del canal Y qué es lo que a vosotros os apetece ver Así que nada, vamos a hablar con la EDA Entiendo que ha sido de gran utilidad por estos lares, gracias De nada, pero... ¿Y por qué no me das misiones? Hija de piel Vale, vamos a ver ¿Qué ha pasado? Aquí es lo de los conejos Que me dejasteis un comentario y me hizo mucha gracia Porque me dijisteis Has tenido otro fail Tremenda, F Porque podía haber ido con los conejos a aparecer Había una habilidad para ir corriendo En lugar de tener que estar asustándolos continuamente, como estaba haciendo Había una habilidad para poder en un momento dado simplemente coger y correr, ¿vale? Para no tener que ir todo el rato nada más que simplemente asustando y a paso de tortuga Así que fue un poco ñordi, me dañé en ese sentido Porque lo podía haber hecho más rápido, pero bueno A ver, ahí arriba tiene que haber una vista Lo que no tengo ni puñetera idea de cómo llegar hasta ella, ¿vale? Porque me imagino que por aquí hacer parkour no debe ser el objetivo ¿Vale? Pero aquí evidentemente hay una vista Se tiene que poder acceder por algún sitio de por aquí o alguna historia de esas Bueno, pensaba que esta mujer me iba a dar misiones Pero me he comido tremenda mierda Así que lo que voy a hacer va a ser irme a este punto E ir a investigar todo esto, ¿vale? Vamos a venir para acá, teletransporte 7 de cobre, por favor procede Y vamos a continuar investigando Según lo que dijimos Bueno, si no os acordáis os lo vuelvo a decir El juego este sobre todo lo que premia también es el tema de la investigación Este me partirá la cabeza en 4, ¿verdad? Bueno, si lo voy manteniendo así a raya A raya, ¿pero cómo se cura este señor? Ah, vale, que se ha regenerado ¿Qué le pasa? Ha pasado de mí, ¿no? Bueno, espérate porque ahora se me han revoltao aquí los dos cabricos estos Y ahora viene el otro hijo de perra Me cago en Esquiva Esquiva Madre mía Nos acabamos de llevar una hostia triple Bueno, vamos a pegarle aquí al amalpino este A la más gordas Venga Amalpino Venga, 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 venga Que me lo cargo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy lanzando habilidades como un cosaco? Pregunto Échate para atrás ¿Para atrás? ¡No! Dios, que hostia me ha dado A ver, lo voy a matar ¿Cómo puede ser que eso me haya dado? Mira que bien De la hostia que me ha dado he descubierto un sitio nuevo Uf, vale Hasta bien Vale Buen objeto A ver, me ha salido antes un mensaje Esto para queridos amigos y jugadores del Guild Wars ¿Vale? Que me podéis explicar Porque me salió selecto pesado armadura de mano O sea que ni siquiera me lo puedo poner, ¿verdad? Gracias Clase de armadura no utilizada por tu profesión Gracias Eh, vale Vaya mierda gorda Bueno, a lo que iba El caso es que me salía por aquí un mensaje Que me decía que tenía un objeto sin equipar habilidades ¿Vale? No sé si se refiere a esto a las casillas para mejoras en utilizar Pero yo creo que para eso tendré que Tendré que conseguir en un momento dado Algún tipo de objeto que me ayude En ese sentido O sea que no tengo ni puñetera idea de qué es lo que hay que hacer Sí En mi línea Vale, vamos a ver Porque es que decía que no tenía habilidades equipadas Habilidades de arma Eh, puede que sea esto Puede que vaya por aquí, ¿no? Eh Eh Hacha de mano principal Vale, no tengo ninguna habilidad de estas puestas aquí abajo Creo que se refiere a esto Invocas, garras espectrales A ver, se puede Le puedo dar al 2 a esto No Esta habilidad es única en cada modo de juego Vale, pero Esto, ¿cómo se equipa? Es decir Yo puedo coger en un momento dado Y desequipar de aquí alguna Alguna de estas O cómo va Esto es el ataque automático Que eso está puesto Vale, no sé equiparlas O sea que No tengo muy claro todavía Cómo Cómo se hace eso Pero bueno Básicamente me imagino que de alguna manera Tendré que poder equipar eso Bueno Este ya Ya ha resucitado Así que nos vamos a pirar de aquí No tengo nada de fiesta Vamos a ver Este punto de interés Por ejemplo A ver, cuidado con esto Oye, pegan bastante los pichos por aquí, ¿no? ¿De qué nivel era yo? ¿Dónde lo puedo ver? ¿El nivel que soy? Eh, grupo no ¿Dónde, dónde? Esto es adquirir la cuenta completa Que no me interesa ahora mismo Contactos y grupo Héroe Tío ¿De qué nivel soy? Nivel 8 ¿Será esto, no? Vale Está apostadito en chiquitín Nivel 8 O sea, en principio No me deberían de hacer La gran cosa Los pichos estos Entiendo Vale Mineral de cobre El chino farmer Ataca de nuevo Picar Procede No tienes herramientas Vale Las tengo en el platé Pero aquí no Ok Vamos a meternos por aquí Un poquito Para investigar Vale El punto de interés Ya está Que sería este Ok Pues vamos a ir hacia esta zona de aquí Porque tiene una pintaza de ciudad Que no puede con ella Y seguimos investigando Hop Vale Por aquí hay bichos Ojo, eh Que son de nivel 8 Que mira lo que le quito, eh A ver si todo va bien Debería subir Fuertemente de nivel con esto Matando unos cuantos Vale Me ha pegado bastante Bastante subidita Pero Y no me ha tocado O sea que tampoco Hasta mal A ver si me entendéis Vale Y Muerte Estupendo Recogemos todo eso Y seguimos Punto de interés Recogemos la recompensa Y seguimos Tuturu Por aquí están los moas estos Y esto entiendo que tiene que ser Como una ciudad O algo por el estilo Por aquí cerca Así que Vamos a echarle un ojete Que no huyas Hombre Si estás muerto A ver si puedo entrar Que lo mismo ahora Se ponen y me curten Aquí el lomo Entiendo que sí que puedo Ayuda a la guardia del león A proteger el camino Por las estepas gelidas Patrulla el camino Hasta el refugio De la encrucijada Despeja la ruta Y elimina a cuantos enemigos Salgan a tu paso Destruye los campamentos De los hijos de Svanir Escondidos en las estepas gelidas Vale Esto es la misión Supuestamente que tenemos que hacer aquí Pero Quiero mirar primero Todo lo que hay por aquí Punto de ruta Este está investigado ¿Verdad? Correcto Vale Punto de ruta Para viajes rápido Que nos va a venir bien Y vamos a ver por aquí Que más cosas tenemos Esta señora Reparaciones Vale Me gustaría vender unas cuantas cosas Si por favor Vamos a No tengo el botón De vender chatarra O sea que Iremos dándole aquí a vender Abrigo Pempestre Bota a botas Saco de hielo Guantes Los guanteletes estos Que están Estaban bien O sea Así en esencia Pero evidentemente Si no me los puedo equipar Pues me como una mierda Y ya está No hay problema ¿Qué es esto? Hacerle clic para abrir Venga Usar Tenemos que elegir Cual queremos Y tiene que ser este El atavio hecho en casa Puesto que el resto No me lo puedo equipar Así que Venga Equipamoslo Queremos ligar el objeto Perfecto Saco de hielo Inminuto Usar Que estos son Que estos son Ok Bomba de humo Que no la llegue a utilizar Luego lo pensé Dije He comprado Bomba de humo Para nada Maestra Artificial Artificiera El maestro Sastre Entiendo que será El que tendrá ropa Para mí ¿No? Enseñame ese sastre Tengo algunas preguntas Venga Como empieza a confeccionar Para fabricar una armadura ligera Necesitarás emparejar Dos componentes con insignia En un taller de sastrería No sé yo si sastrería A lo mejor es lo que más me interesa Me interesan más otras cosas Pero bueno Maestra cazadora Enséñame a ser cazador ¿Cuántas profesiones Podrás tener activas? Ahora eres cazador Vale Vale No le he hecho mucho caso A lo que me ha contestado Este tal Porque Por lo que estoy viendo Si que puedes tener Varias profesiones No sé cuántas En Warcraft Si me no recuerdo Eran dos Por favor Enséñame A ser peletero Ya tienes el máximo De disciplinas activas Vale Bien 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 Pues ya está No importa Estoy preparado Para ser peletero Vale Maestro armero No me interesa Ese es un mercader Taller de joyería Maestro joyero Esto lo tenía En Warcraft Y madre de dios Forjador de armaduras Hola señora mercader Puedo comprar sacos de cuero ¿No? Pues cómprate por lo menos tres Para tener más espacio de inventario Creo que he comprado además Porque creo que solamente Puedo poner uno ¿Verdad? Efectivamente O sea que todo esto Que he comprado No vale para nada Pero vale Ok Esto va con gemas Que me imagino que será Moneda de pago del juego Como siempre Son los andermantes Así que realmente Vamos a Venderle Tanto el abrigo este Que no lo queremos Como los sacos ¿No pueden darle los sacos de cuero ahora? Genial Gracias Muchas gracias Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Maestra de cocina Esta es que me interesa mucho La de cocina Necesito suministros para cocinar Por favor enséñame al chef Vale Ya tienes el máximo de disciplinas Desactivaré el sastre Y me convertiré en chef Venga Tengo algunas preguntas Como aprendo nuevas recetas Experimenta con los ingredientes En el panel de descubrimientos Gracias Vale Interés culinario Recompensa Ok Más cosas Necesito suministros Estructura de mochila de artesano Esta es una bolsa para materiales Entiendo No lo sé Pero bueno Me la voy a llevar Y que sea Como se suele decir Que salga el sol Por donde quiera Vale Depositar material Marco base Para todas las mochilas De artesano Depositar material No sé que he hecho No sé que he hecho A ver Y no está en las bolsas O sea Perfecto No sé que he hecho Tengo un potenciador de armadura Que de momento no lo quiero Y tengo por aquí Potenciador de artesanía Que no lo voy a utilizar Potenciadores de karma Que no lo voy a utilizar Vale Ok Venga Pues vamos a ver Si podemos hacer las misiones Esas Os prometo que no sé Que es lo que he hecho Con el tema ese Vale Aquí hay misiones Así que vamos hacia allá Y me imagino Que aquí será Donde tenemos que Empezar a A eliminar cosas No he terminado De entender muy bien Que es lo que he hecho Con el tema ese Espera Un silbarico Me es que estás hablando De todos estos No Los guardias del león Abandonan la lealtad A su hogar Y sirven a la ciudad Del arco del león Encontrarán los refugios Protegidos por todas Las razas de Tyria Vale Es admirable Suerte Vale Tenemos que matar Entonces Entiendo Lobos de estos Y tendremos que Ir cogiendo también Estandartes Que disfrutes de este servicio Gratuito de nuestro clan Hecho Reclamar potenciador ¿Esto ya me ha dado potenciador? Ahora mismo estoy como Mucho más fuerte O algo así Vamos a cargarnos Por aquí cosas Vale Estos son de level 8 Pero Los estoy matando Bastante Bastante bien Bastante fácil Ok Trae un fragmento de armadura Y entregaselos a Rani Para que pueda crear Un ejército de muñecos de nieve Con el que ahuyentar los Graul Vale Ojo Que me he despistado leyendo Y me están poniendo Un poquito a caldo Que un montonazo de habilidades De rango este señor Vale Seguimos por aquí con esto Yo creo que lo mejor va a ser Empezar con esta Seguir con esta Y si podemos completar Con alguna de estas Porque les pega Bastante daño por segundo El daño ese de condición Que le dicen No tengo energía No te preocupes Cosas han sido hechas Perfecto Sigamos por aquí Que tenemos Armadura deteriorada Ok Recojamos armaduras Estos son para los puntos De contribución De lo otro Armadura deteriorada A ver Ostras Ostras Espérate que se me está juntando Se me junta demasiado Cuidado Cuidado Vale Bien 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 Que guapo Estaría una subida de nivel Ahora Vale Esos están huyendo Vale Estupendo Uh Lo hemos hecho Las fauces Están en calma No sé ni que es eso Pero ok Estos llevan demonios Llevan de todo Tío O sea Soy un puto novato En este juego Va la gente aquí Con ya habilidades De todo tipo Quería decir Pehielo Esto Da algo Miedo Miedo Estos son como las que estuvimos matando Al principio Protege los suministros De Thor Vale Coleccionista de basura Ha recogido 13-25 Unidades Sin valor Vale No sé que hay que hacer Realmente Pero bueno Vamos a Vamos a continuar Limpiando Y ya está Vale Si voy haciendo eso No me pillan Es que es un level 11 Tío A ver Que vamos a Que vamos a subir Eso está claro Pero Perotelita Que esto van pegando ya Que lo flipas Bueno 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 Pero cuántas flechas lanzas Tú Legolas Date quieto Vale Hecho Estándarte del dragón ¿Por qué Se está apuntando Al puto Estándarte del dragón La disparaba aquel No Vale Bien Vamos a subir ya mismo A level 9 Esto va bien Venga Destruimos esto Conseguimos por aquí Más armaduras Que las armaduras Son para esta otra Misión Realmente O sea Estamos haciendo Misiones De level 9 Yo creo que a lo mejor Me he venido un poco arriba Y me estoy alejando demasiado De lo que sería La zona Entre comillas Segura Pero bueno Como tenemos que matar A Todo esto Vale Otro viaje rápido Perfecto Pero lo que os digo Lo mismo estoy viniendo Muy arriba Me estoy alejando demasiado De De donde debería estar Vale Vale Está en autoataque O sea Que realmente No me hace falta Estar dándole al 1 Continuamente Me puedo estar moviendo Para dificultarle incluso Lo que es el tema De sus ataques No me había dado cuenta De eso Parece una tontería Pero en realidad No tanto Está bien Venga Vamos allá Ay Tengo un correo Por cierto Gracias por registrarte En nuestro sistema De protección de cuenta Acepta un mini dragón Por favor Ponme un mini dragón Porque no tengo Este mini dragón Ahora mismo Usar Y añadir al guardarropa Creo que le acabo de cagar Ha desaparecido ¿Dónde está? A ver Guardarropa de la cuenta Eso debe estar por aquí ¿No? Artesanía Logro Dominios Equipamiento Inventura Comentario Perfil Abrega de la garra ¿Dónde narices está ahora El dragón CTS? Con lo que me apetecía A ver Me apetecía bastante Pero no ha podido ser Bueno Vamos a intentar terminar esto Que no es poco A ver si nos cargamos A los hijos De Svanir Estos Vale Uno muerto Y a ti te quedan Dos primaveritas Perfecto Venga Venga Rompamos por aquí Estandartes Esto está a punto ya De terminar Un par más Creo yo Espérate Que me va a costar Más romper un estandarte Que matar a un A un enemigo Genial Venga Estupendo Bien hecho Estandarte Rompamos el estandarte Jesús ¿Cómo puede costar tanto? Vale Estos son los buffos Y me faltaría por matar a uno más Entiendo A ver si encontramos alguno por aquí Aquí arriba va a ser Este lanzavirotes Está intentando jugar conmigo ¿Sabéis? Lo que pasa es que no me ha pillado Pero bueno Yo creo que con que rompa este estandarte De verdad Vale Hecho Por aquí atrás Había misiones también Vamos a verlo Porque hay por aquí Uno de estos Venga Dale ahí Estupendo Apañado Siguiente Quiero comprarlo Tres piedras Ni una mía Vale Tres piedras ¿Y dónde se sacan las piedras? ¿Para pagarle a esta gente? Bueno Ok Mi único propósito Mi único propósito es estudiar sus runas Pero esta tribu las usa como moneda No me importaría comerciar con ellos Pero se les da fatal ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ayúdame a comerciar para conseguir runas Jotun Te darán piedras a cambio de cualquier cosa que les parezca valiosa Comidas, suministros, materiales de construcción Todo eso ¿Algún consejo? Daría impresión de que sea Sobre todo ¿Quieren lo que tienen otros Jotun? Vale Daría impresión de que sobre todo Ahí Pero se les da tan mal negociar Que ya no quieren hacer truque directamente entre ellos Y tú podrías hacer de intermediario Compras suministros a uno Y mira si le puedes sacar más a otro Buena idea O sea Hablar con este Que es un normal Y decirle No tienes nada para comerciar No tengo nada que decirte Adiós Vale Bueno Pero tienes por aquí cosas ¿No? A ver Comerciar Quiero comprarlo Tres piedras Vale Quiero comprarlo Cuatro piedras Pero bueno amigo Todo a base de piedras A ver ¿Y en este lado qué hacen? Quiero comprarlo Tres piedras Joder tío ¿Y esto? Quiero comprarlo Dos piedras ¿Sí o no? Vale ¿Y dónde están las piedras esas? Que es la siguiente pregunta A ver Vamos a romper esto En general cuando le metes el daño de quemadura Va bastante bien esto Aparte que como hemos subido a nivel 9 Yo creo que ahora mismo De alguna manera Estamos pegando un poquito más fuerte No debe ser muchísimo Pero Algo es algo Venga Quijarros Trofeo ligado Vale Carra minúscula Y esto estaría Vale No he terminado de entender muy bien Lo del tema De De lo del comercio O sea Sé que si mato perros Consigo cosas Pero lo que no sé Es dónde están Las piedras que necesito Porque esto no es tampoco ¿Esto qué es? ¿O es esto? No No lo puedo recoger Ok ¿Piedra? No Madrigar de conejo Saca un conejo Por Dios Llévatelo Esto es lo que me dijiste Que si le daba el 1 Podría correr más rápido Vale ¿Qué es eso que tienes ahí? Te daré dos piedras a cambio Vale Perfecto Acabamos de entender El sistema de comercio de aquí Vale Un momento Cercano Vale Comencemos Quiero comprarlo Vale Me lo quedo Ya tengo un objeto Ahora tengo que ir A hablar con este ¿No? No tengo nada Para comerciar No ¿Lo tengo que llevar En la mano? Puede ser Vamos a buscar Otra mierda Mineral suelto Venga A ver que me dan Por esto ¿Qué es eso Que tienes ahí? Venga Piedras Y ahora Vamos a comprar Si podemos comprar Algo de aquí Quiero comprarlo Dos piedras Venga Me lo quedo Y ahora Venimos a este Y le decimos No quiero eso Tráeme otra cosa Vale Y este Que dice No quiero eso Tráeme otra cosa Joder tío Que rancio sois ¿Y tú? ¿Qué es eso que tienes ahí? Venga Te daré ocho piedras Vamos Dale primo Perfecto Venga Pues Vamos a comprar ahora Esta mierda aquí Quiero comprarlo Cuatro piedras Venga Me lo quedo Con cuatro piedras Ahora vamos a ir a este Y a ver que ocurre Jokul No quiere Jokul tío Eres un mierda Venga Ocho piedras a cambio Perfecto Sigamos comprando Madre mía Con esto hicieron un programa de televisión Quiero comprarlo Me lo quedo Por dos piedras Vale Jokul nada más que vende Kakifei No quiere eso Vale Y Grokor No quiere eso Joder tío Truj Dime que lo quieres tío Que me lo como Dos piedras Bueno Ha salido un dos por dos No ha sido nada del otro mundo Vamos a comprar alguna mierda esta Venga No toques eso Quiero comprarlo Cuatro piedras Venga vale No sé que es Pero me lo llevo Grokor Que tú eres colega No quiero eso Pues ya no eres colega Kakifein Ocho piedras Dale Esto está Esto está bien La pala Give me that pala Please Quiero comprarlo Tres piedras Venga Ya me han dado la experiencia Y además ahora tengo una pala La pala me la puedo quedar Ha sido de gran ayuda Mira he hecho un vistazo A algunas de las cosas que he reunido Comerciendo con los Jotun Joder Piedra rúnica Jotun Venga Comprada Y ya luego después del resto de cosas De comerciante Que esto sería lo que yo tengo para venderle Vamos a vender toda la chatarra Vale Y el resto de cosas Bueno Lo quedamos y ya está Ok Pero vamos a intentar Ah vale La pala ha desaparecido Genial Gracias Vale Recompensas de nivel 9 Recolección Vale Ya podemos Empezar a recolectar Me han dado el pico El hacha Estupendo Y la hoz ¿No? O sea que con esto ya podemos empezar La recolección Refugio dos espuelas El refugio dos espuelas Está a salvo y abierto a los viajeros Y todo gracias a ti Vale 135 Estupendo ¿Y qué tenemos por aquí? Hicimos un trato Aunque no lo parezca El comercio que mantuvimos con los Jotun Dejará huella en sus tribus Con suerte aprenderán de esta experiencia Y seguirán comerciando pacíficamente En 3 y 30 años Estupendo Vale Completed Completed Aparece como un Ah no Soy yo Joder Aparece como un punto aquí Soy yo mismo Vale Aquí hay un proyector de hologramas Vamos a verlo Porque Bueno si soy capaz de llegar Voy a cargarme primero al perro este Simplemente porque está en medio Vamos a ver Ah han desaparecido ya los hologramas Genial Hay hologramas aquí Pero Bueno si Transporte rápido No puedo ir Me cago en Será porque hay combate allí a lo mejor Por lo que no me dejan ir Vale Preimisiones aquí Así que vamos a ello Vamos a completar esto aquí Y creo Que como llevamos media horita de vídeo Lo voy a dejar por aquí Decidme Por favor en los comentarios Lo del tema ese que os he comentado al principio A ver que os parece a vosotros Y como lo veis Lo del tema ese De que en un momento dado Estemos Jugando este tipo de MMOs Que bueno Porque requiere Otro tipo Digamos De vídeo Otro tipo de forma De hacerlo Y que me vayáis diciendo Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao